Manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba Para mi carnal Gustavo, un saludito Vea, bailamos dice Bailamos, bol Manos arriba, manos arriba, saltando, 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 saltando Para mi primo de los Montroy de allá de la Vesta ¿Dónde está el negro? El negro ¿Hasta dónde andas? El negro Bucic Manos arriba, manos arriba Saludos para Adelia también, el saludito Vea, baila lo bonito dice Y arriba las manos, arriba las cinturas Acabó, enseña para toda la gente que está presente Manos arriba Y arriba los reprobados ¿Dónde está los reprobados? Zumba, zumba Y arriba los burros Yeah, negro Saludito para el negro Mujeres cachonas No me ama, no las miro Mujeres cachonas Las que traen a los hijos también, no importa Bienvenidas No, 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 no Eso, 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 eso Para las que según ya se confusieron Pero no veo claro Llorando se fue La que un día me hizo llorar Llorando se fue La que un día me hizo llorar Calma Llorando está la Recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar La recuerdo hoy Que en mi pecho me quise rencor La recuerdo hoy Que en mi pecho me quise rencor Llorando estará Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar Báilalo bonito, mami Pero con más caché, venga Subo, subo, subo Y arriba las mujeres Perdón, subo, subo Perdón, no veo tu cintura Perdón, no veo tu cintura Perdón Llorando se fue La que un día me hizo llorar Llorando se fue La que un día me hizo llorar Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar La recuerdo hoy Que en mi pecho no existe rencor La recuerdo hoy Que en mi pecho no existe rencor Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar Bueno, bueno, más bonito Más rico Más sabroso Más caliente Más cachondo Eso Suavecito, mami Suavecito Acá voy Que calor Que calor Y arriba No supo cuidar Más ¡Gracias!